Muy bien, y hoy estamos acá desde una de las universidades donde a través de la tecnología hemos logrado mejorar las pedagogías de los sistemas. Hoy en día tenemos acá al ingeniero John Freddy. El ingeniero John Freddy nos va a contar un poco de lo que necesita la universidad para poder mejorar esa pedagogía y a través de herramientas tecnológicas, cómo podríamos hacer que esa experiencia entre profesores y estudiantes pudiera ser muy bien. ¿Cómo estás John Freddy? Muy bien, Juan. Bueno, te cuento. La Universidad Nacional en la sede de Manizales, pues con el tema de la alternancia con los estudiantes, vimos la problemática de a veces contar con estudiantes presenciales y otros remotos. Entonces teníamos uno de los inconvenientes con los profes era que no tenían las herramientas suficientes para poderles compartir a los estudiantes remotos sus clases. Solicitamos a la empresa Ultimate que nos colaborara en una solución para esta problemática. Entonces, pues Ultimate nos ha implementado este tipo de sistema en las aulas del bloque P como unas aulas piloto para la universidad. Correcto, así es. A través de esta necesidad que nos presentó la universidad, nuestros ingenieros se sentaron a estudiar qué herramientas podrían ser las útiles para poder llevar esta solución y poder llevar la transmisión, transmitir la información a través de los apuntes de los tableros que tradicionalmente los profesores hacen y que no pierdan ese efecto de entre lo moderno y lo tradicional. La tradicional profe Inge es escribir en el tablero, eso es lo tradicional para los profesores y decirles a ellos haga todo eso en un computador es como muy complejo. Entonces, Ultimate implementó esta herramienta, el captivo. El captivo consiste en que todo lo que esté apuntando en el tablero lo pueda transmitir a través de un software que cualquier persona a través de un link pueda acceder. ¿Qué es lo que le ha parecido Inge frente a esta herramienta? Bueno, esta herramienta ha sido muy útil para todo el cuerpo docente, ya que pues, como vos decías, permite capturar en tiempo real lo que escriben en la pizarra. En este caso, por ejemplo, lo podemos tener una ayuda audiovisual, tenemos una pantalla monitor que nos amplía la perspectiva del espacio y lo podemos transmitir también en un videoproyector. Adicionalmente, como vos decías ahora, se puede compartir a usuarios remotos por medio de un link, por medio de un correo, se le da acceso al usuario y también es compatible con herramientas que utiliza la universidad para clases remotas, como son las aplicaciones virtuales para reuniones, un Meet, un Zoom, Teams, es totalmente compatible. Adicionalmente, la universidad contaba con ciertos equipos y la empresa Ultimate, pues, lo que nos hizo fue fusionar todos estos equipos para poder nosotros tener, digamos, esa solución ya más global. Una vez probado el sistema de monitoreo y de proyección remota, pues, hemos visto que Captivo, pues, tiene la oportunidad y la flexibilidad de poder impartir clases a los estudiantes presenciales que, pues, por facilidad de movilidad pueden acceder a clases, pues, de una forma local y remotamente, pues, tenemos la flexibilidad de poder impartir la clase a los estudiantes que se encuentran de forma remota. Existen algunas asignaturas en las cuales, pues, por la metodología y la pedagogía son permitidas realizarse de formas híbridas. Este sistema, pues, en mi opinión, tiene, pues, los beneficios de tener una herramienta potencial para aquellas asignaturas que, por su pedagogía, puedan ser impartidas de formas híbridas. Adicionalmente, cuando su uso es de forma local, muchos estudiantes, pues, yo veo que en clase se toman fotografías de los apuntes, entonces, se van a evitar distraer a los otros compañeros y simplemente al finalizar la clase, a cada estudiante le podrán llegar los apuntes, pues, que se toman en clase. Esos apuntes, pues, obviamente no van a reemplazar los apuntes de los estudiantes, simplemente se van a complementar. Pienso yo que, como una ayuda pedagógica, obviamente ellos van a tener que tomar sus propios apuntes sin desplazarse, entonces, o sin limitarse únicamente a los apuntes que se toman en clase. ¿Por qué? Pues, porque según cada pedagogía, cada ejercicio de clase, se dan unas conferencias o se dan unos instructivos propios de cada ejercicio. Entonces, es una herramienta y ayuda tecnológica que, pues, está al servicio de la universidad. Y ya, muchas gracias, pues, a la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico y a la Vicerrectoría por agregar estas tecnologías a la enseñanza. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Inge, por darnos sus experiencias, sus explicaciones. Al Proje Juan, también, que nos ha compartido también su experiencia a través de él como docente, cómo le ha favorecido y cómo le ha beneficiado estas nuevas herramientas tecnológicas. Muchas gracias a todos y nos vemos una próxima vez. Gracias. Gracias.